Es que tiene que ver cebra en medicina. Esta es una frase de un médico en ese año. La traducción literal es esta, pero no sé si ya leyendo esta frase más o menos, hay varias acepciones, pero tiene un significado. O pueden deducirla en todo caso si nunca la han escuchado o leído. ¿Ya, Adrián? Bueno, de que siempre esperar la etiología más probable en base a la amnesis que uno realiza. Supongo que esas frases son referencias de que si uno oye cascos, probablemente espera un caballo o algo por el estilo y no irse por la cosa más rara que pueda haber. Claro, efectivamente. Es tal cual. Obviamente en esa época quizá todavía se usaba caballos para desplazarse. Entonces, no vas a pensar efectivamente en la ciudad que va a haber una cebra, sino es más probable un caballo. Entonces, medicina es igual. En lugar de pensar en lo más raro, debemos pensar en lo más frecuente. No sé por qué, lamentablemente, por décadas cada año, la mayoría de gente piensa en lo raro o más allá, ¿no? Quiere aprender las enfermedades raras antes de aprender lo más frecuente, lo más prevalente. Obviamente para saber eso tienes que ver casos y hacer diferenciales. Porque si yo aprendo solo el diagnóstico final, no voy a cerrar ese diagnóstico final. Pero si yo planteo antes problemas, síndromes, si hago diferenciales sobre todo, me voy a equivocar menos, por un lado, y por otro lado lo tengo que ordenar en base a probabilidades. Y probabilidades de acuerdo a frecuencia.